bienvenidas y bienvenidos noviembre 13 de 2022 cuando tuvimos oportunidad en cierta manera de tener uso de razón nos dábamos cuenta de cómo personas alarmaban a la comunidad diciendo que el mundo se iba a acabar que había que recoger agua etcétera pero yo me preguntaba pero si el mundo se va a acabar para que recoger agua o recoger velas no tiene sentido y cada cierto tiempo uno escuchaba lo mismo hasta que me di la idea de decir pues hombre si el mundo se va a acabar pues que se acabe porque qué más puede hacer uno porque estar en esa zozobra de escuchar personas que en cada instante 10 20 30 años decían lo mismo y nunca pasaba nada pues entonces era poco creíble porque nuestros padres afirmaban que escuchan de sus abuelos que eso también a ellos habían escuchado de sus abuelos etcétera por lo tanto lo que uno descubría en a través de las enseñanzas y de las lecturas que uno hacía descubría que en todos los tiempos y en todas las culturas existía esa ansiedad de esa zozobra que causaba o el pánico que podía causar el fin del mundo por lo tanto saqué la conclusión de que eran cosas que simplemente eran mal interpretadas porque si todo tiene un principio algún día tendrá su fin pero algunas cosas pueden durar más tal vez no nos toque a nosotros ese fin del mundo y con referencia a lo que los milenaristas que pronosticaban que cada mil años iba a pasar eso pues nunca sucedió llegó el año mil pasó llegó el año 2000 y tampoco hacia el año 2000 recuerdo como muchas personas estaban tan alarmadas y alertadas que están vendiendo cosas o otros decían que había que esconderse en algún lugar con velas aguas etcétera pero en fin todo caso lo que nos anuncia hoy el evangelio que te sirve a ti aunque no creas en jesucristo aunque no seas creyente católico religioso religiosa pues te puede servir este mensaje ya que lo que quiso decir jesús no era para alarmarse en cuanto que era una profecía para la destrucción en x momento del tiempo de este mundo no lo que él se estaba refiriendo era algo lógico consecuente de cosas pues claro ya se había vivido la destrucción del templo de salomón y también el palacio de david por lo tanto era obvio y consecuente que ante esa vislumbridad de de templo que había en jerusalén pues también iba a culminar y jesús simplemente lo que dijo es que también eso iba a acabarse no porque lo hiciera porque estuviera maldiciendo y profetizando algo en concreto y en determinado tiempo sino que se refería a eso que ya les explico viene hacia el año 70 el templo se fue destruido no porque jesucristo lo hubiera anunciado era algo consecuente las cosas acaban bien lo que sigue después de terremotos de hambre epidemias también es consecuente a que siempre eso va a existir eso siempre va a hacerse y va a pasar por lo tanto no era algo nuevo lo importante de allí del evangelio para ti para mí hoy es que ante esas cosas no nos alarmemos por el contrario tengamos fe firme y tengamos la convicción de que todo en mano de dios se podrá llevar a cabo y aunque tú no creas entonces en dios o en jesucristo ten la convicción de que cuando haces el bien estas cosas no te deben de alarmar por lo tanto te deben de poner en la perspectiva siempre de estar preparada y preparado para cuando llegue esos momentos cuando llegue el momento de nuestro final en esta tierra es decir que muramos pero que legado vamos a dejar y eso es lo más importante el legado que dejemos por lo tanto cuando confiamos en dios cuando confiamos en jesucristo o por lo menos cuando tú tengas la convicción de hacer el bien entonces no podrás temer al momento del juicio final o al momento en el cual algo te suceda porque tendrás la capacidad por el espíritu santo o la capacidad por tu intelecto de tener palabras palabras sabias para salir a reducir la verdad oro por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz gracias